No, 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 no. Que no se ponga, que de pie. Bienvenidos a la presentación de Licores y Ostras. Nunca había estado en aquel lugar, pero sabía que la gente lo frecuentaba para comer ostras y beber licores. Y que los camareros hablaban hasta francés, alemán e inglés. James Joyce. La espera, la espera. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Ya Apply. Buenas tardes. Baja. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Oh, absenta, sé que has estado aquí, mejor dicho, sé que estás, pero ¿dónde estás? Estás aquí, que salgas, he dicho que salgas, te quiero ver, hay mucha gente aquí, oh, por eso te has escondido, porque ha entrado mucha gente de repente, perdiste el control, te abrazaste de algo, ¿tienes miedo? Un poco de todo, venga, sabemos que te encanta un público, no me puedes engañar, te conozco como si te hubieras parido. Ridicula, venga a tomar la copa, te reconfortará. Te percibo, déjate de me metes. Oh, bonito lugar, bonita música, pero no para estar sola. Say you love me, say you love me, but you're never there for me. You'll be flying, don't let die, and when I decide to leave. Oh, yeah. Bueno, y dicho esto, si no vienes, yo me voy. Camarero, la cuenta, por favor. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!